Música Cumplidas las elecciones este pasado viernes en las que los maestros de Antioquia eligieron su nueva junta directiva empieza el escrutinio para verificar quienes serán los nuevos integrantes de esta junta Y mañana se inician, ya llegó la documentación, a esta hora ya llegaron todos los escrutinios de todos los municipios del departamento de Antioquia y en la semana del 12 al 15 se harán los escrutinios departamentales La jornada electoral de los maestros se desarrolló sin contratiempos y con buena participación Los 22.740 educadores afiliados a la organización sindical Adidas, filial de FECODE, votaron alrededor del 95% de los educadores En Medellín nada más estaban habilitados 4.910 y creemos que votaron 4.000 educadores Eso significa un respaldo a la organización sindical Solo en las zonas afectadas por Hidroituango se presentaron novedades por el cambio de lugar de las mesas de votación pero que no impactaron el balance general, según el sindicato No creo que los durmilla, no sabemos lo que sea los días Pero bien no sabemos que la organización contento Pero bien no sabemos que la organización de este campo